Nicaragua destinó 6.4 millones de dólares para el pago de su quinta cuota de capital en calidad de socio del Banco Centroamericano de Integración Económica, en el marco del compromiso para el fortalecimiento patrimonial. En el año 2020, el BESIE oficialmente incrementó su capital autorizado de 5.000 millones a 7.000 millones de dólares. Este fue el octavo incremento general del capital del banco y el segundo en menos de 10 años, lo cual confirma el alto valor de la franquicia BESIE y el apoyo de sus socios, así como su relevancia para la región como el principal canalizador de recursos financieros, desembolsando más de 32.2 mil millones de dólares desde su fundación en el año 1960. Nicaragua es uno de los socios fundadores del BESIE. Su participación accionaria es de 10.68%, con un capital suscrito que suma los 714 millones de dólares. Actualmente, el BESIE en el país cuenta con una cartera de préstamos por un monto de 2.131.586 dólares, dirigida a financiar programas y proyectos de impacto social y humanitario como infraestructura hospitalaria, energía, agua y saneamiento e infraestructura vial, informó el banco. Para Noticias 12, Luisa Centeno.